Me dice el corazón que no son este planeta que cayó de algún cometa fuera de circulación o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión ¿Por qué sucede? Entre la fe y la peronía, la emergencia y la alergia la jaula y la jaula, entre el mohino a matar Prefiero amor, amar También pudiera ser Que me esté volviendo loco Porque me pegó el siroco De la levedad del ser ¿Y qué le voy a hacer? Si me falla alguna pieza Por creer que la belleza no se rinde ante el poder Y así sucede Que entre la fe y la peronía La herencia y la alergia La jaula y la jaulidad Entre el morir o matar Prefiero amor, amar Y puestos al fin Entre el oro y el parnazo Yo me pido ser payaso Maba un corbata o faquí O acaso me licí Con orgullas y car burbujas O la bola de las brujas Donde sueña el porbelín Y así sucede Que entre la fe y la peronía La herencia y la alergia La jaula y la jaulidad Entre el morir o matar Prefiero amor, amar Prefiero amar Prefiero amar, prefiero amor, amar Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor Amar, amar Amar